Corazón, enciéndeme la vida Yo necesito saber que te quiero muy bien Solo tú podrás curar mi herida Tengo vacía mi alma, despierta mi fe Corazón de piedra tengo yo Solo tú derrites mi pasión Solo tú Corazón, devuélveme la vida Toma mi cuerpo, mi alma y todo mi ser Corazón, sin ti mi amor no puedo más Hoy te quiero mucho más Corazón, te espero aquí no tardes más Yo me muero si no estás Corazón, enciéndeme la vida Yo necesito saber que te quiero muy bien Solo tú podrás curar mi herida Tengo vacía mi alma, despierta mi fe Corazón de piedra tengo yo Solo tú derrites mi pasión Corazón de piedra tengo yo Solo tú derrites mi pasión Yo necesito saber que te quiero muy bien Yo necesito saber que te quiero muy bien Yo necesito saber que te quiero muy bien Sonido de piedra Amor Yo necesito saber que te quiero muy bien Música Yo necesito saber que te quiero vivir Música